buenos días mis chiquitas como están bienvenidas a un nuevo vídeo hoy amanecí muy feliz muy contenta que de costumbre porque hoy es un día muy especial estoy muy muy emocionada amigas porque como ya miraron en el título hoy vamos a ir a comprar la estufa hoy vamos a liquidar la estufa ya ven que ya les había comentado pues de que la vida apartar que va a ser el día bueno hoy voy a ir a terminar de liquidar esa estufa así que pues ya próximamente en estos días ya la vamos a tener aquí ahorita faltan como 15 minutos para las 8 y a donde voy a ir lo abren como las 9 9 y media primero tengo que ir al electra a sacar pues mi pago de youtube entonces vamos a ir primero a la electra a sacar el dinero y de ahí vamos a ir a la mueblería que donde yo compré la estufa pero normalmente estas tiendas las abren a partir de las 9 de la mañana entonces si me voy ahorita este voy a llegar súper rápido y estar como mensa allá afuera esperando a que abran así que por eso decidí maquillarme el día de hoy porque pues hace mucho que no me no me maquillo hace mucho que no me veo maquillada y tengo ganas de verme un poquito más arreglada y aparte el día de hoy tengo junta en la escuela de santi así que pues me va a servir que ya voy a estar pues maquillada verdad entonces que si va entonces pues que amigos acompáñenme a darme una manita de gato listo amigos ya terminé ya me voy a terminar de cambiar para irme y ahora un falso de pantalón y los zapatos donde en calzones como la ven pero bueno ahorita les sigo grabando ya que vaya a ir llegando al centro o así va ya vengo acá en el centro míos me cambié la blusa porque la otra me quedaba muy cortita yo voy a llegar aquí a la electra a sacar el dinero y de ahí a pagar la estufa me van a atropellar ya llegué aquí a la tienda en donde voy a liquidar mi estufa nomás que parece que llegué a barrer ya chequeé el horario ahorita aquí en google tuve que poner meterme a ver a qué horas abrían y si dicen que abran a las 9 pero pues no sé por qué no abren todavía aquí me voy a esperar un ratito y estoy haciendo un solazo manchín pero pues pero pues sí aquí me voy a quedar esperando a que abran hello buenos días amigas que rollo como están el día de hoy estamos a lunes oigan ya no les estuve grabando este fin de semana pero tengo una cosa que quiero mostrarles oficialmente ya tenemos esto miren aquí está la hoja me dijeron que iban a traerla el día lunes o sea de hoy así que hasta me bañé y todo tempranito para andar activa para limpiar la cocina y pues la verdad no sé a qué horas la vayan a traer pero me dijo la señora que pues el día lunes le iban a traer bueno ya terminé de lavar los trastes ahora me voy a poner a tomar mi tecito de mango este me lo tengo que tomar en ayunas así que ya me ya me urge desayunar así que me voy a apurar a tomármelo y me voy a guisar un huevito con verduras que es lo que me toca desayunar también voy a utilizar tortillas de estos de nopal que están bien ricas amigas estos me las regaló una amiga me las trajo de allá del rancho pero aquí en mochis también las venden y yo nunca las había probado la verdad las tortillas de nopal pero dicen que son pues me imagino que son más saludables que las otras pues sí ya me voy a poner a hacer desayuno porque ya es bastante tarde y ahorita a ver qué más les grabo amigas me acaban de hablarlos de la mueblería porque todo el tiempo tratas de interrumpir mis videos oigan acabo de recibir la llamada de los señores repartidores de la mueblería y me dijeron que en 10-15 minutos ya me la traían así que estoy súper súper emocionada ya me puse a lavar los trastes del desayuno de ahorita ya quedó limpiecito porque pues voy a poner el teléfono acá en la mesa para grabar cuando me la traigan y todo eso así que que emocion me encanta ¡Isas las noches! ¡Ah! ¡Una la vuelta! ¡Es que se traigan! ¡Ah! ¡Ah! ¿Es que es el tapadero? ¿No es que se la botan? ¡No! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Esta llevo una cosa de... Listo, mías, aquí está mi estufita Miren nomás, qué chulada Qué hermosa está Ya se ve bien diferente aquí en mi casa Como la miré en la tienda, se ve más bonita aquí todavía Las señoras le quitaron el cartón allá afuera de mi casa Porque me dijeron que no cabía por la puerta Por el hielo seco y todo eso que trae Pero miren amigas, qué bonito Le quitamos, trae unos papeles aquí Ya se los quitamos para ver que vinieran pues bien los quemadores Que trajera la parrilla, que no viniera como que raspada Y está hermosa Miren aquí está la partecita que va acá atrás de la estufa Viene bien empaquetada Vamos a sacarla de aquí Para ver si la podemos poner Miren que buenita Me encanta Es como de vidrio Nomás que lo que no encuentro son los tornillos que van aquí Para poderle instalar A ver, ya los encontré Estaban acá adentro del horno Vienen aquí en esta bolsita A la avencha la encina Voy a poner la pieza Esta que va acá atrás Ahorita le voy a quitar los plásticos como les digo Pero lo primero que tengo que hacer es ver Lo de la conexión del gas Primero voy a cerrarle ya el gas Y luego voy a tratar de quitar la estufa La neta mía es que yo nunca he hecho esto Así que estoy un poco nerviosa En el aspecto del gas Me da un poquito de miedo No sé si me vaya a quedar bien Pero pues ya me dijo mi esposo Cómo le haga Entonces sí Es que puedo desconectar la parriguita Como les digo Pues ya voy a quitar todo esto Para acomodar la estufa Porque la voy a poner de este lado ¡Suscríbete al canal! Ya les muestro cómo es que acomodé la estufa Ya la limpié y todo con el jabón ese que les dije Ya quedó limpiecita Ya también estuve limpiando el mueblecito este Lo pasé para acá para la esquina amigas Porque yo ya me había imaginado que de este lado le iba a poner Y me emociona mucho porque ahora tengo todo este espacio para cocinar Y está padre Lo único malo que me voy a tener que meter en este rinconcito Para cocinar pero pues todo bien Y pues me quedó más despejado Ya puse las cucharas aquí en esta cajita Lo que sí pues que me va a quedar retirado De la estufa Pero pues no importa Lo único que me va a faltar es ponerle el papel para acá Pero ahorita ya es muy tarde Yo creo que se lo va a hacer hasta mañana Tengo más papel de este Entonces para que ya quede todo combinado bonito hasta acá Y pues sí Acá puse la plantita también Para que me haga un poquito de decoración ¡Hola! ¿Qué rollo amigos? ¿Cómo están? El día de hoy estamos a viernes Y me viní al patio para poder platicar un poquito con ustedes Para darles un contexto De cómo están las cosas El día de ayer llegaron de visita mi cuñada La hermana de mi esposo Con sus hijos Ella tiene cinco hijos Les estoy diciendo esto porque ahorita voy a platicar con los niños Tengo una noticia muy emocionante que darles Los sobrinos no sabían que yo hacía videos en YouTube Entonces ayer en la noche les empecé a poner varios videos Entonces salió la plática del cine Y yo les pregunté que si ellos conocían el cine Que si alguna vez habían ido y así Y pues me dijeron que no Que pues que nunca habían ido Que quisieran ir Y que no sé qué Entonces pues se me ocurrió la idea De llevarlos para que lo conozcan De que comprarles palomitas De que se diviertan un ratito Porque yo sé que esos recuerdos de la infancia Pues son muy bonitos Entonces me gustaría crear esos recuerdos para ellos No sé Pues yo solita en la noche me puse a pensar todo eso Pues de cómo le iba a hacer Me puse en Google a buscar las películas que estaban Los estrenos Cuánto valían Ni más o menos Este Y ahorita en la mañana pues le comenté a mi esposo Para ver qué decía y así Pues se emocionó un montón Y me dijo pues de que sí Entonces amigas el día de mañana sábado Los voy a llevar Está la película del gato con botas No sé qué Entonces Esa es la que vamos a ir a ver Está como a las dos y media Más o menos la función Ellos no saben Ahorita yo ya platicé con su mamá Le di la noticia Y pues me dijo que sí Que estaba bien El detalle amigas Que no voy a poder llevar a Mateo Porque pues Mateo está chiquito Y ustedes lo poquito que lo han conocido Ya saben más o menos Se dan una idea de cómo es Mateo Entonces yo sé Yo lo conozco muy bien Sé que los 20 minutos Mateo ya va a empezar a llorar Va a querer hacer berrinche Entonces No me va a dejar Cuidar bien a los niños Ni tampoco Y obviamente pues no puede estar llorando Ni haciendo berrinche en la sala Entonces Yo sé que va a ser muy estresante Para mí Y pues para los niños Porque me voy a tener que salir de la sala Entonces Pues eso estaba platicando con mi esposo Y pues no lo vamos a llevar Ahora ni siquiera me voy Y yo ya siento la culpa A plenes La neta Sí siento feíto De que él se vaya a quedar Va porque mi cuñada Tiene a su bebecito Tiene un bebé chiquito Y está enfermito Entonces pues no lo puede sacar por el aire Así porque está un poquito fresco Entonces ella se va a quedar aquí en la casa Con Mateo Y pues ni modo Me voy a tener que aguantar mi culpabilidad De todas maneras va a ser un día Y a lo mejor Pues el otro año Ya que está un poquito más grande Pues ya lo podemos llevar al cine Entonces Pues sí Ahorita voy a darle la noticia A los niños Me emociona mucho Qué es lo que vayan a decir Cómo lo vayan a tomar Así que pues vamos para dentro Para decirles Leves Les quiero decir algo Ven Dani Ponte acá con tu Con tus hermanos Miran Ponte acá ¿Qué? Ponte acá Les voy a decir algo Una sorpresa Mañana vamos a ir a ver La película del gato con botas al cine ¿Sí? Sí ¿Quieren ir o no? Sí Dani ¿Quieres ir al cine? Sí ¿Y tú Derek? Sí Hay una tele así como grandota 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 Y les voy a comprar palomitas Y refresco ¿Y tú querías ir también Santi? ¿Está bien? ¿Sí quieren o no? Sí Como que no les veo muchas ganas Ay mi bebé no puede ir No puede ir Con tu Ay bebé Ya venimos llegando aquí al cine Bueno vamos a pasarnos por aquí Vienen encantados Miren acá está de este lado el cine Vamos a ver cuánto le falta a la función Que vamos a ver Voy a comprar los boletos Y vamos a sentarlos aquí plebes en lo que yo voy a comprar Las cosas Aquí en esa mesita se van a quedar sentaditos ¿Eh? ¡Mamá no los puedes ver con tu cabrera! Buenas tardes ¿Qué presto tienen los boletos para un gato con botas? Están en 69 los boletos para adultos y 63 para menores Ajá van a ser 5 para niños y un adulto Ajá, vamos a ver Yo te juro JoJo Lo sé 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 Ándale, Joao. Tienes que tirarla ahí a la calaza. Acá ya compramos las palomitas y nos tocó en la sala 11. No la veo. Siete, nueve, nada de correr. Aquí, esa que va a haber, espérame. Y tienen que compartir, ¿ok? Nada de andarse peleando. Y cómensalas despacito porque ahorita que empieza la película no va a haber. O cuando quieran. Y unos diez minutos más, yo creo. A ver. No quiero detalle, tía. A ver, pues en los números. Ahorita voy a checar. Catherine, ¿y no sabes cuál es cuál? No. A ver, vamos a abrir este popote. ¿Están felices? Eh. ¿Están felices? Este es este. ¿Están felices? ¿Cuál? Este. Entonces, este va a ser para mí. Yo sí quiero este. Y aquí lo podemos bajar, mira. Para acomodar. El Joao se resbala todo. ¿Este es el mío? Sí. Es que viene. Mira. ¿Ya pensabas que era esa? Me dice, ¿dónde está la tele, tía? ¿Este es esa grandota? La blanca. ¿La blanca? La blanca esa. Esa es la tele. Y se va a escuchar bien recién. Yo me voy a tapar los oídos porque... Estamos adentro. Los niños manden. Y me iban a traer teléfono. Ajá. Los niños fueron a hacer pipí. Y nosotros ya estaban sentados. Nada más hay unas personas acá arriba. Somos como 10 personas nomás. A ver si llega más gente. Ya está empezando. Ahí vienen los plebes. ¿Le ves? Ese blanco es la tele. Se escucha bien rápido. Bien recio. Bien recio. También. Dice tu hermano que sí. ¿Dónde está la tele? Ahí está. Sí, ¿ves? Sí. Derek, siéntate pues. Para mandarle una foto a tu tío. ¿Por qué? Ah, le voy a hablar a la brida. Ya sé. ¿Le hablo? Haga caso pues. Ya, porque estos no se ponen bien. ¿Cuál? Esto sí ya no. ¿Cuál? Eso, porque si te paras no quedan de ver. ¿Por qué así son? Porque cuando uno se levanta ya se... Ya se acomodan. Se acomodan solo. Sin necesidad. Bueno, les voy a tomar una foto. Genial, ¿no? ¡No se está alcanzando! Un poco a la izquierda. ¡Eso es! ¡Más rápido! ¡La puta la cola! ¡Hurra! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!